Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán La situación se torna angustiosa Para el pequeño Solín Al ver que Calimán Continúa bajo los efectos Del dardo somnífero Y en manos de los criminales Han transcurrido Aproximadamente 5 horas Desde el momento En que el hombre increíble Fue atacado Por la astuta Limpo Quien lanzó Un dardo somnífero Antes de que Calimán Pudiera evitarlo Han llegado Al legendario Puerto de Sandocán Al noreste De la isla de Borneo En el exótico Archipiélago Malayo Y los criminales Se disponen A deshacerse De Calimán Y de Solín Habrá que hacer Pronto contacto Con el mercader de esclavos Se interesará por estos Marchan a la perfección Domina al pequeño Abel Karan Por medio de la brujería Y sus órdenes Son obedecidas fielmente Por el pequeño Futuro rey de Kiwi Aliado con Limpo Tiene a Calimán Y a Solín Prisioneros Y pronto Se deshará de ellos Y la vez terminado Este asunto Podríamos reanudar La marcha Hacia nuestra lejana patria Calimán Te dará tu merecido Algún día Traidor Boris reacciona Al escuchar la voz Del pequeño Solín Quien permanece Atado de pies y manos En un rincón De la cubierta De la rústica embarcación Sus labios viscosos Dibujan una sonrisa burlona Y se aproxima a él Ah Calimán ¿Acaso no lo estás viendo Vencido? ¿Ancapaz de defenderse A sí mismo? No cantes victoria Boris Calimán se recuperará pronto Cuando no haga trial Estarán ya Serviendo de Esclavos Mientras Calimán viva Estarás en peligro Él jamás deja Una misión inconclusa Y aunque vayas Al fin del mundo Allá irá Calimán A darte tu merecido ¡Basta ya! ¡Cierra la boca De una vez Sabandija! Hagas que vierda La vaciencia Y te rebane el pescuezo Junto con el hombre Increíble No tienes salvación ¿Lo oyes? Irán a dar a manos De un mercader Que los revendrá Como bestias Ustedes se quedarán En la isla Mientras yo Continúe el viaje Rumbo a Kiwi Y tengo al pequeño Abel En mi poder Y sometido a mi voluntad Él se convertirá En rey de Kiwi Pero obedecerán Siempre mis órdenes ¡Siempre! ¡Lo oyes! Solín lo mira Con furia contenida De sus labios Escurre la sangre Causada por el golpe recibido ¡Cállate ahí quieto! Y sin abrir la boca No me obligues A matarte Puedo hacerlo ¿Sabes? Y lo que me detiene Es el dinero Que voy a ganar Vendiéndote como esclavo Pero con gusto Renunciaré yo Matándote Si vuelves a abrir la boca Pronto dejaremos de verlos Y cuando Calimán Recobra el sentido Tiene de mi parte Que al final De este juego Beligroso De la muerte Boris Josbanazar Al triunfador El árabe se aleja Mientras el muchacho Forcejea inútilmente Tratando de romper Las cuerdas Que atan sus manos Y sus pies Si pudiera liberarme Iría los muelles En busca de la policía Pero Las cuerdas Que me atricionan Son demasiado fuertes Para pensar en romperlas Es inútil Tendré que resignarme Y aceptar la situación Sus negros ojos Quedan picos en Calimán Quien ya se ha tendido Boca arriba En la cubierta De la rústica embarcación Si pudieras despertar Antes de que fuera tarde Pero es inútil Aún falta como una hora Para que termine El efecto del dardo Somnífero Estamos vencidos El sol de la mañana Cae a plomo Sobre la rústica Embarcación Tipo Zampán Solín se refugia En la sombra De la baranda Encubierta Mientras sus ojos Están fijos En Calimán Cada segundo Cada minuto Que transcurre Le parece eterno Faltan aproximadamente Treinta minutos Para que Calimán reaccione Liberándose De los efectos Del dardo somnífero Pero Solín quisiera Que transcurriera Ya el lapso Para que Calimán Pudiera defenderse De sus enemigos A su alrededor Los marcos Anclados en los muelles Se balancean Rítmicamente Impulsados Por las olas Del mar de Zulú Nativos Y extranjeros Deambulan Por los muelles Y llegan Las notas De música exótica Y monorítmica Que adormecen A Solín Agotado por aquel Peligroso viaje Donde los enemigos Los han vencido Terminaremos nuestras vidas Como esclavos No Espero que cuando Calimán despierte Aunque sigamos prisioneros Él haga algo Por salvarnos Que calor Más sufocante Ay Calimán Continúa sin sentido ¿Quién iba a imaginar Que sería vencido Por esa mujer Limpó Utilizando las propias Armas de Calimán El bardo Somnífero Apoya la cabeza Contra la baranda De cubierta Y sus ojos Hinchados Por el sol Se entrecierran Entretanto Calimán Continúa tendido De espaldas En cubierta Bajo los candentes Rayos del sol Sumido en el profundo Letardo Semejante a la muerte Causado Por el dardo Somnífero Bajo el rústico Cobertizo De lona En el extremo De popa De la embarcación Boris Jusbamazar Descansa tranquilo Abanicándose Para ahuyentar El calor Y contando Los minutos Que transcurren Mi solomito Ay Mi aliados ¿Hasta cuándo Barrio de sol Limpó? Se me ha traicionado Es posible Que haya decidido Escapar Y Ay no No Nada ganaría Escapando sola Ay no Interesa Seguir A mi lado Porque Tendrá gloria Y fortuna Ella regresará pronto Estoy seguro Lentamente Gira la cabeza Mirando hacia un lado Donde el pequeño Abel Karam Permanece dormido Cuidare del pequeño Abel Karam Pero que regrese Salvo y salvo aquí Solo espero Terminar con Calimán Y Solín Para reanudar Nuestro largo Viaje aquí Sus ojos se entrecierran Vencidos por el sopocante calor La mano que acciona el abanico Va quedándose Quieta Lentamente De pronto Boris ¿Qué pasa? Se incorpora Como impulsado por un resorte Y mira hacia el puente de abordo Descubriendo A la hermosa Limpo Que sube hacia cubierta Acompañada de un hombre Vestido a la usanza Nativa Malaya Por fin regresas ¿Ah? No fue fácil Conseguir lo que queríamos La policía Vigila bien el puerto Y este hombre Fue el único Que aceptó venir A ver La mercancía Boris Mira de reojo Al nativo Y responde En tono confidente ¿Crees que Podamos confiar en él? No hay otro Además ¿Qué más da Que sea de confianza o no? Le venderemos a Calimán Y al muchacho Y nos largaremos de aquí ¿No es cierto? Sí, sí, claro Pero Debemos tener cuidado Yo hablaré con él Boris Avanza hacia el malayo Que permanece inmóvil En la cubierta De la embarcación Sonriendo Tímidamente Su rostro Brilla sudoroso Bajo los candentes Rayos del sol Sus ojos Oblicuos Se mueven inquietos Revelando Su astucia Y desconfianza ¿Hares Marca de Esclavos? No Claro que no Estranjero Soy un honorado Comerciante Incapaz De hacer algo En contra De la ley Por si no lo sabes Estranjero En mi país El comercio De esclavos Es prohibido Y aquel Que se atreve A desobedecer Termina sus días Colgándole Una soga Jejeje Mas sin embargo Escucha bien Estranjero Yo hago Cualquier negocio Siempre que este sea Productivo Puedo comprar Y vender Todo lo que vendas O compres Ja 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 ¿Entiendes? Acabemos este asunto Boris No perdamos más tiempo Ya sea Ah ¿Está dispuesto A comprar Esta mercancía? Boris señala Hacia Calimán Quien permanece De espaldas En cubierta El traficante De esclavos Se acerca Cauteloso Y sonríe Con malicia ¿Quién es? ¡Ándate Enforte su nombre! ¿Quieres comprarlo? No No sé Está Desmayado ¿Por qué no se mueve? ¿Está enfermo? ¡Oh no! Escucha de cabal salud Si lo examinas Descubrirás Que es fuerte Como un tigre Ja 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 Servirá para los Trabajos más pesados El hombre de la malicia Se inclina desconfiado Y palpa El tórax De Calimán Observa Su rostro cadavérico Inútilmente Busca las pulsaciones De su corazón Pero Este hombre Está muerto No Vive Solo está bajo El efecto de un brebaje Pronto se recuperará Mis ojos saben ver Y mi cabeza Sabe pensar Este hombre Está muerto ¡Jonesio! Dentro de unos minutos Despertará Pero Para entonces Tienes que llevarlo Lejos de aquí La mente incluye También al muchacho Boris señala a Solín Y el mercader Voltea a mirarlo ¿El muchacho También? Bueno Escucha amigo Hará mal negocio En comprarnos Esos dos son unos criminales Que nos tienen secuestrados Se verán líos con la policía Si nos compra Les cuida Muchacho Que yo sé Cómo alegrar Los líos Con la policía Pero No se da Que callarás De una vez Esa bandeja Solín Aprieta los labios En gesto de furia Contenida Mientras El mercader Sonríe Burlón El muchacho Es listo Y Se ve sano Y fuerte Sí Creo que La emergencia Me interesa Siempre y cuando Demuestres Que este hombre Despertará Y que está sano Y fuerte ¿Mmm? Los ojillos Del mercader Brillan Codiciosos ¿Ha visto Que Calimán Es asombrosamente Fuerte Y que el pequeño Solín Es listo Los compraré Siempre y cuando Me demuestres Que el hombre Está sano Que le espeltará Como le dices Escúchate Una vez Calimán Solo está Al otro grado ¿Se llama Calimán? Sí, sí Y tiene la fuerza De cincuenta hombres Te ganarás Mucho dinero Cuando lo revendas No encontrarás A otro hombre Tan fuerte Como Calimán Dices que pronto Le espeltará Sí, sí Han unos minutos más Entonces Esperemos a que Despierte Para hacer el negocio Ah, escucha Cuando este hombre Desvierta Se lanzará Contra nosotros Difícilmente Podremos contenerlo Yo sé Cómo tratar A los esclavos Le vendes Pero Calimán Es diferente Necesitaríamos La ayuda De muchos hombres Para dominarlo Tenemos que aprovechar Este momento Cuando despierto Estará furioso Nos atacará Y ni tú Te salvarás Si quieres comprarlos Hazlo ahora Sin decir más De lo contrario Ya puedes largarte Y la hermosa Limpo Hace pensar Al mercader Y los ojillos De este Brillan codiciosos Mirando alternativamente A la bella oriental A Boris Y a Calimán Luego responde ¿Cuánto quieren Por los dos? Boris y Limpo Intercambian miradas Mientras el mercader Sonríe E interrogante ¿Cuánto estás dispuesto A dar? ¡Habla! No sé Hay que pensar Que este es un negocio Fuera de la ley Si me descubren Me matan No es fácil Comercial Hoy en día Con esclavos El negocio Es arriesgado ¿Cuánto das por ellos? Digamos 500 dólares Marayos Por los dos ¿500? ¿500? Eso equivale a menos De 200 dólares americanos No, 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 no Es muy poco No puedo lear más Si no aceptas Mireia ahora mismo No, Estela De acuerdo El hombre y el muchacho Son tuyos por esa cifra Le acuerdo Le acuerdo Ahora Danos al dinero Llávatelos Oh, no Todavía no Antes de darles Menenero Lebo comprobar Si este hombre Está sano y fuerte Oh, maldición ¿Quieres acabar Con nuestra paciencia? ¿Decen que es peligroso? Bien Entonces Llévemoslo A un lugar seguro A mi casa ¿Ir a tu casa? Si Pondremos al escravo En una jaula Y cuando lo vea Al espetar Y ponerse furioso Entonces Le sentiregaré el dinero ¿Estás loco? ¿Y si crees que vamos a acertar A esas condiciones? Entonces Olvirense Le tolo No No Espera De acuerdo Te acompañaremos Pero no te das cuenta Que Te acompañaremos Y cuando veas A Calimán reaccionar Nos darás el dinero Si Si Solo tienes Que tomar precauciones Para bajarlo del barco No es problema Tengo gente Que me ayude Esperen El mercader Avanza hacia la baranda De cubierta Haciendo señas A unos hombres Que esperan En los muelles Juanja Juanja Mientras tanto Boris Exclama Furioso Haz mucho peligro Acompañarlo Pueden descubrirnos Él tendrá buen cuidado De que no suceda así Pero cuando Calimán Dispertará Si le estará Contra nosotros Oh descuida El mercader Lo tendrá bien vigilado No tengas miedo Boris Lo acompañaremos Para cerrar el negocio Dos corpulentos negros Suben hasta cubierta Llevando Dos grandes sacos En las manos Y el mercader Ordena Señalando Hacia Calimán Los mozos Obedecen Levantando a Calimán Y comenzando A meterlo Dentro de uno De los sacos En mi humilde casa Les ofreceré Una taza de té Y Esperaremos A que Calimán Se le cupele Si está sano Y fuerte Les entregaré 500 dólares Malayos De acuerdo De acuerdo Dense prisa Ah de acuerdo Pues Los dos mozos Terminan de meter A Calimán Dentro del saco Y avanzan Hacia el pequeño Solín Oh no Oh no Cienle a la boca El mercader Estrella Estrella el puño Contra Solín Y este Pierde el sentido Dejando que los mozos Lo introduzcan Al costal Oh Sabes tratar A los esclavos Es mi negocio Los esclavos Son igual Que peros Labiosos Solo obedecen La mano Que sabe pegar Bien Vámonos Faltan solo unos 15 minutos Para que Calimán Recupere el sentido Les cuida Cuando eso suceda El esclavo Ya estará Enjaulado Vamos Vamos Depresa El mercader Echa sobre su hombro Al pequeño Solín Metido en el saco Mientras sus mozos Cargan el atlético Cuerpo de Calimán Y ahora Les ofreceré La hospitalidad En mi humilde casa Vamos Amigos Estranjeros Vamos De brisa El perfume De las exóticas flores Inunda aquel salón Donde el mercader Vigila Que los mozos Cierren bien La reja De aquella jaula De gruesos Barrotes de acero Es una jaula Colgante De una gruesa cadena Empotrada En el techo Del salón Dentro de aquella jaula Perfectamente cerrada Están los seres Que han sido vendidos Como esclavos Calimán Y el pequeño Solín El mercader Sonría amable Ante Boris Y Limpo Bien Ahora Solo nos queda esperar A que el hombre Despierte Si es que En realidad Despierta No lo hará Pierde cuidado Amigo Calimán Despertará En unos minutos Más Además te vale Certiorarte De que los barrotes De esa jaula Sean fuertes Si no quieres Que escape Y se lance Contra nosotros La escuela Amigo extranjero Esa jaula Esa prueba De fugas Ha resistido Las fuerzas De los gorilas Cautivos Calimán 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 supera Todo lo imaginable Por si lo ignoras Es un hombre Increíble Capaz de romper Esos barrotes De acero Les ruego Tomen asiento Para que la espera Sea más amable Me permitirán Y el mercader A esta hermosa Mujer Limpo También será vendida Como esclava Boris saldrá Triunfante En la aventura Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada por Alfa El hombre El hombre El hombre El hombre De una aventura